Allá está entrando, vuelve a estar todo listo. Y ya abren las compuertas y están en carrera Voice of Destiny tratando de irse al lado. Le presenta pelea a Hero First, más adentro Passing Wells en los primeros 200 metros de carrera. Hero First a la delantera por tres cuartos de cuerpo Passing Wells. Y Voice of Destiny en lucha por el segundo lugar a un cuerpo Happy Tracy Kyler Abbey en lucha por la cuarta posición. Comienzan a doblar la primera curva y Lex Luthier se coló junto a la valla interior. Pasa por cabeza a la delantera para el segundo Hero First que ahora vuelve y pasa por cabeza al frente. Lex Luthier para el segundo lugar a cuerpo y cuarto lucha grande. Para el tercero ahí está Keir Razor también Passing Wells y Kyler Abbey a un cuerpo de estos Voice of Destiny en pelea con Crustaceo. Están acercándose al poste de los 900 metros finales y Hero First domina por el pescueso. Keir Razor al segundo a medio, Kyler Morabi en el tercero a medio. En el cuarto luchan Crustaceo y Happy Tracy al pescueso de estos Voice of Destiny. Luego Lex Luthier con Passing Wells y último a diez cuerpos de ellos. Oleado en los 600 finales, Hero First despega un cuerpo en la delantera para el segundo. Crustaceo en pelea con Kyler Abbey que ataca a la parte de afuera. Faltando 400 metros para el final, Kyler Morabi a la parte de afuera pasa por el pescueso. Hero First para el segundo lugar a tres, Happy Tracy en el tercero. Aquí en los 200 metros finales, Kyler Morabi se despega con cuerpo y medio. Hero First para el segundo. Aquí en los 100 metros finales, Kyler Morabi domina por cuerpo y cuarto. Hero First reacciona. Kyler Morabi se defiende con tres cuartos de cuerpo. Así ganó. Representando a Puerto Rico, Kyler Morabi en esta Copa 5. Y ya abren las compuertas y están en carrera. El Patriota B domina en los primeros 100 metros. Medio cuerpo en la delantera para el segundo lugar. Están luchando Dr. Fox y Trolly Frisky. En los primeros 300 metros de carrera, el Patriota B un cuerpo al frente. Trolly Frisky adelanta afuera en el segundo y se coloca medio. A uno en el tercero Dr. Fox, a uno en el cuarto están luchando Black Giant. Y a la parte de afuera, Weekend Winner. Doblando la primera curva, Dr. Fox adentro pasa al frente por medio cuerpo. El Patriota B al segundo lugar, a uno. Black Giant al tercero, a medio en el cuarto Trolly Frisky. Cuerpo y medio más atrás en pelea. Kyler Morabi, Crustáceo, Miracle Painting y también Weekend Winner. Perúntimo, a unos siete cuerpos se ha quedado Fifth Edition. Allá se lastimó el ejemplar Kyle Morabi. Mientras tanto, cuando van al poste de los 800, Dr. Fox. Cabeza al frente, el Patriota B le ataca afuera. Adentro, Black Giant con Miracle Painting. Bien afuera, Trolly Frisky. Están faltando ahora 600 metros para el final. Dr. Fox, cabeza al frente, Crustáceo. Ahora lo domina y más afuera adelanta Trolly Frisky. Pasan los 500, van a los 400 metros finales. Y Trolly Frisky ahora pasa a dominar y despega un cuerpo. Crustáceo para el segundo lugar a tres, Black Giant en el tercero, a dos. En el cuarto, Miracle Painting que no está avanzando. Faltando 225 para el final. Trolly Frisky, dos cuerpos en la delantera. Crustáceo para el segundo. Sigue Trolly Frisky aquí en los 100 metros finales. Ya tiene la carrera. Despega cuatro cuerpos. Trolly Frisky, fácil. Gana la copa, cinco segundos. Crustáceo, Miracle Painting cerradamente en el tercero. Sobre Black Giant en el resto atrás. Con el ejemplar Fifth Edition penúltimo. Y caminando. Esperamos por la salida. Parece estar todo en orden allá. Y abren las compuertas. Sí, están en carrera. Bamboleo sale a dominar en los primeros 100 metros. Bamboleo se despega con cuerpo y medio. Petit Dog para el segundo lugar. A un cuerpo en el tercero. Están luchando Northern y Mr. Tommy. Aquí en los primeros 350 metros. Bamboleo solo cabeza al frente. Mr. Tommy y Petit Dog lo están igualando a la parte de afuera. Cuatro cuerpos más atrás. Quedan luchando All Middleton, Northern y Amabo. Doblando la primera curva. Sigue la lucha. Bamboleo a la parte de adentro. Petit Dog al centro y a la parte de afuera. Mr. Tommy. Así llegan al poste de los 1.200 metros. Cuatro cuerpos más atrás. Luchan Amabo y Nodeler a dos. En el sexto lugar se queda All Middleton que domina por solamente un cuerpo a Dickie Scott. Más atrás queda Galvan. El último es de Cuéntemelo Todo. Pasan los ocho. Van a los 900 metros finales. Y Mr. Tommy pasando ahora delantera por medio. Cuerpo Petit Dog al segundo a medio. Amabo y Nodeler adelantan juntos desde el tercero. Cuando van a los 600 metros finales. Amabo a la parte de afuera domina por el pescuezo Mr. Tommy. Para el segundo lugar a dos cuerpos Nodeler en el tercero a dos. En el cuarto se coloca Dickie Scott. Faltando 400 metros para el final. Amabo se despega en la delantera con dos cuerpos Mr. Tommy. Para el segundo lugar a cabeza Nodeler en el tercero. Aquí en los 200 metros finales. Amabo se despide al frente con cinco. Seis cuerpos ya tiene la carrera. Amabo con seis cuerpos aquí en los 25 ganando. Amabo por siete cuerpos. Nodeler para el segundo. Cuéntemelo todo el tercero. Cuarto Dickie Scott. Más atrás Mr. Tommy. Finalmente las últimas posiciones para Old Middleton y Petit Dog. Aquí va a entrar Dr. Jones. Ya lo hace. Todo listo allá en la milla y cuarto. Y ya abren las compuertas. Y están en carrera Dr. Jones. Arrancó con gran retraso. Mientras tanto los primeros 175 metros. A la delantera Roaring Discovery por cabeza. Be welcome. Afuera en el segundo lugar a unos tres cuerpos. Para el tercero vuelve Rubén M. Que domina por solo cabeza a Smart DNA. Prácticamente fuera de carrera está Dr. Jones. Cuando se acercan a la primera curva. Roaring Discovery. Medio cuerpo al frente. Be welcome para el segundo lugar. A dos cuerpos y medio en el tercero. Están luchando. Vuelve Rubén M. Smart DNA. Unos diez cuerpos más atrás. Sigue último Dr. Jones. Entrando en la recta lejana. Ataca Be welcome. Y este emparejándose con Roaring Discovery. Pero a solo medio cuerpo. Vienen avanzando juntos a la parte de afuera. Smart DNA. Y vuelve Rubén M. Cuando van ahora al poste de los 900 metros finales. La lucha es grande. Be welcome adentro. Roaring Discovery se ha quedado ahora. Y se mantienen en la lucha con Be welcome. Los ejemplares. Vuelve Rubén M. Y también en esa batalla está Smart DNA. Cuando van a los 500 metros finales. Vuelve Rubén M. Limpio al frente por un cuerpo Smart DNA. Al segundo a cabeza. En el tercero está Be welcome. El resto no cuenta. Entrando en la recta final. Vuelve Rubén M. Dos cuerpos y medio en la delantera para el segundo. Sigue la lucha entre Smart DNA. A la parte de afuera. Y a la parte de adentro Be welcome. Aquí en los 150 metros finales. Vuelve Rubén M. Se despega con dos cuerpos y medio. Be welcome adentro pasa el segundo. Aquí en los 50. No hay duda del triunfo. Vuelve Rubén M. Ganó por dos y medio. Segundo Be welcome. Para el tercero Smart DNA. El cuarto lugar es de Dr. John. Última quedó. Roaring Discovery.